Música Hola, hola madridistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista Pues España ayer ganó 2-0 a Bélgica, pero es una selección que sigue sin convencer España sigue espesa en su juego, no es la selección que estábamos acostumbrados a ver Ya son tres partidos, la verdad, en la que España está dejando muchas, muchas más dudas que certezas Es verdad que España fue de menos a más durante el partido, pero su inicio de partido no fue nada bueno Muchas imprecisiones, falta de fluidez, ausencia de pegada, así comenzó el partido de España Y eso que Bélgica no es una selección que esté pasando por un buen momento Básicamente ayer se jugaba el no descender a la segunda categoría El partido, este como el anterior, era para coger sensaciones España ya estaba clasificada para la Copa desde hace ya varias jornadas, pero sigue sin convencer Se impuso a Bélgica 2-0 España dominaba el partido sin pegada, hasta que Bélgica tuvo una ocasión clarísima Para entrarse en el marcador, pero gracias a una excelente parada de nuestra portera Que ayer fue catacol El partido no empezó con susto Pero España se sobrepuso, la verdad, muy bien al susto Y a la presión que parecía que tenían las futbolistas encima por sus últimos dos malos partidos Y una gran jugada entre Alexia, Olga Carmona y Aitana Bombatí, que sigue demostrando que es una de las mejores Si no la mejor, adelantó a España Era el minuto 39 Ese gol, la verdad, es que cambió la cara de las selecciones ya en la segunda parte España, pues mejoró muchísimo su juego Lo intentó una y otra vez Aunque seguimos teniendo muchas imprecesiones de cara a portería No encontramos el gol con facilidad La verdad es que de cara a puerta nos está faltando mucha pegada Pero bueno, por lo menos España Mejoró bastante su juego Aunque no fue hasta el final del partido donde España se entenció Con un gol de Terea Villeira Que ayer volvió a su casa Y la verdad es que destapó el tarro de la genialidad Marcó un alcance, marcó un gol al alcance de muy pocas futbolistas Desde luego Un auténtico golazo Y encima en el mejor escenario posible Para ella, para Terea Villeira Que ayer volvía a su casa Y la verdad es que el estadio se vio una bajo Las 16.650 espectadores Vieron un auténtico lujo De Terea Villeira Pues España Es verdad que mejora adecuadamente Aunque sigue sin dempejar todas las dudas Que venía arrastrando de los partidos anteriores Al menos hoy Bueno, ayer se ganó Se ganó a Bélgica Y eso siempre es positivo De cara a su debut en los Juegos Olímpicos Pero si no queremos tener una sorpresa En el inicio de De la competición España Desde luego Que va como la gran favorita Tendrá que mejorar Para que ese debut contra Japón No sea un disgusto Creo Creo que tenemos mucho margen de mejora Creo que tenemos una excelente Una excelente selección Y creo que vamos a hacer un gran papel En los Juegos Olímpicos Pero desde luego España tiene que mejorar muchísimo Sobre todo De cara a vuelta En el que está faltando muchísima claridad No estamos aprovechando las ocasiones Que tenemos Ya sea Por un error nuestro Por un acierto del contrario El caso es que no estamos Haciendo Haciendo muchísimos goles Y eso que las ocasiones Sí que han llegado Últimamente Bueno Esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Dadle un like y compartir Y por supuesto Si queréis más noticias como esta Suscribirse que es gratis Un saludo madridistas Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!